Agarre su pecho, sí, con los cuatro dedos. Vamos a tratar de... Cuando él abra bien su boquita, usted acerca al bebé. El bebé queda de lado, sí. El bebé queda de lado, sí. No apriete mucho su mamá. La leche materna es el mejor alimento y la opción más segura para garantizar buena salud y crecimiento de los recién nacidos. Es por ello que hoy en día en muchos países del mundo se impulsan acciones para el fomento de la lactancia materna. Los primeros siete días del mes de agosto conforman lo que se conoce como la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde en más de un centenar de países, entre ellos Honduras, se realizan múltiples actividades para evidenciar los beneficios de esta práctica. Lo que se busca durante esta semana es recordarle a toda la población y al gremio en general la importancia de esta práctica, que es de muy bajo costo y que es altamente efectiva. La leche humana tiene todas las propiedades nutricionales para fortalecer ese crecimiento y desarrollo cerebral que todos los bebés necesitan y asimismo propiedades inmunológicas que garantizan que ese bebé adquiera todo el sistema de defensas materno y que de esta manera esté más sano y más saludable. Y es que de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas, solo el 54% de los niños inician la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. Y solo el 38% son alimentados con leche materna de manera exclusiva hasta los seis meses de edad. En Honduras, la situación sigue parámetros muy similares, ya que según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Endesa, el 70% de los niños menores de seis meses no son alimentados con leche materna exclusiva. Ante tal situación, y en aras de concienciar a la población sobre la importancia de promover el derecho a la lactancia materna, en el Hospital Escuela Universitario se desarrollaron diversas jornadas en las que se involucró a personal médico y estudiantes del área de la salud. Dentro del Hospital Escuela Universitario, a diario se trabaja en promover la lactancia materna dentro de las madres que están en el hospital, ¿verdad? Se les habla sobre los beneficios de la lactancia materna, se les da material informativo, ¿verdad? Y el día de hoy estamos entregando a todas las personas que están pasando por el lobby del materno información respecto a la lactancia materna, sobre la donación de leche humana, sobre el banco de leche, ¿verdad? Para promocionar lo que es la lactancia materna. Durante el desarrollo de actividades, también se dio a conocer entre los pacientes que el principal centro asistencial del país cuenta con un banco de leche humana, espacio desde el cual se contribuye a salvar vidas de centenares de bebés que nacen de forma prematura y con bajo peso. Haciendo un llamado a la población para que todas aquellas madres que logren alimentar a sus hijos de manera efectiva y que tengan excedente, puedan abocarse a nuestra institución y poder donar el excedente. La institución cuenta con un banco de leche humana, igual que lo cuenta el Catarino Rivas, donde se realiza un procedimiento de pasteurización que permite conservar todas las propiedades de la leche humana y poderla ofrecer a nuestros pacientes hospitalizados. Para el caso, el servicio de recién nacidos del hospital tiene 70 bebés hospitalizados con diferentes patologías críticamente enfermos, en especial esta leche nos sirve para los pacientes prematuros y de bajo peso. Pues me siento bien porque estoy salvando vidas, sí, me siento bien. Y se benefician mucho de mi leche en especial, bastantes niños alimentan con esa leche. Niños prematuros, niños que la necesitan, otros que sus madres las dejan y se olvidan de ellos, también la necesitan mi leche, ahí están alimentándolos. Ella tiene 10 meses y la leche materna le ayuda en el crecimiento y en el desarrollo y la tiene fuerte y sana. Expertos del área de la salud consideran que amamantar a los bebés es bueno tanto para la madre como para los recién nacidos, destacando entre los principales beneficios que su bebé tendrá menos alergias, menos infecciones del oído, menos gases y estreñimiento, menos enfermedades de la piel, menos infecciones estomacales o intestinales, menos enfermedades respiratorias, disminuirá los problemas de peso, entre otros, sin dejar de lado que la madre evitará costos económicos, se evitará la limpieza de los biberones, descubrirá que es más fácil bajar de peso, pero además disminuirá el riesgo de enfermedades como cáncer de ovarios y cáncer de mama, disminuirá la opción de tener osteoporosis y enfermedades del corazón. La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992 y es considerada como un espacio propicio para llamar a los gobiernos a seguir en los esfuerzos de fortalecer medidas regulatorias dirigidas a proteger, promover y apoyar el derecho a la lactancia materna. Laura Noelia Díaz, UTV